En adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el VIH, la Secretaría de Salud y Acción Social instalará a partir del 1 de diciembre y hasta el domingo 4, un tráiler sanitario frente al Palacio Municipal para realizar análisis de VIH por medio de extracción sanguínea a todos aquellos vecinos que deseen acceder a este estudio. La Secretaría de Salud y Acción Social, bien como lo decís, en conmemoración del Día Internacional de HIV, estamos realizando un trabajo de un testeo de HIV, nos hemos instalado en el tráiler de salud, como otras veces lo hemos hecho, comenzamos el 1 de diciembre, la gente se ha acercado muchísimo a tomarse las muestras, ayer llegamos a las 70 muestras, que ya están en el laboratorio, así que la gente que se quiera acercar, vamos a estar, comenzamos el miércoles, vamos a estar jueves, viernes y sábado. El domingo también, pero un poquito más tarde, vamos a empezar el domingo a las 10 de la mañana más o menos. El sábado comenzaremos 9 y media, hasta las 19, 20 horas, y vemos que la gente, bueno, se sigue acercando, podemos extender el horario. No, todas las edades, todas las edades, si son menores, que han venido menores, tienen que venir con un mayor, porque esta es una enfermedad, bueno, que no tiene edad, que puede ser a cualquier edad, así que si viene un menor, como han venido ayer, viene acompañado de su mamá o de su papá o de un mayor, y después, bueno, a cualquier edad pueden venir, es una pequeña extracción de sangre, es una técnica no invasiva, las enfermeras que estamos trabajando, estamos acostumbradas a este tipo de trabajo, bueno, así que es confidencial, se le toma simplemente una sigla, con un número, nosotros solamente somos las encargadas de tomar la muestra de sangre, la derivamos al hospital, con las planillas, con ese número, con esa sigla, por eso le decimos que es confidencial, y la entrega va a ser a través de los médicos infectólogos, o sea que con ese número que se le entrega y esa sigla, el día que estén los médicos infectólogos, se acercan, el médico los atiende y les va a entregar el resultado. Los análisis, nosotros estamos trasladando las muestras al hospital nuestro, al hospital de Maipú, tenemos los reactivos, no así otros años, que por ahí no hemos tenido cantidad, pero bueno, este año el director de atención primaria se acercó a zona sanitaria, tenemos 300 reactivos para las tomas de muestra, laboratorio nuestro los está haciendo, y bueno, cuando ya estén los resultados se va a dar a difusión para que la gente se vaya acercando. Así que vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, que la gente se acerque, bueno, la gente ya nos conoce, somos el mismo personal que habitualmente estamos en los centros periféricos, así que es una pequeña muestra, no invasiva, como ya te dije, y bueno, que la gente se acerque. Ayer llegamos a las 70 muestras, rápidamente, estuvimos recorriendo algunas instituciones, como la escuela de policía, hoy nos vamos a acercar a bomberos, a la policía comunal, y después la gente que se quiere acercar espontáneamente. Y el equipo que nos acompaña es Teresa Aldazoro, que es la enfermera de Barrio Unión, Gladys Calderón, enfermera, Vanessa Herrera, administrativa, Cayuqueo Jeremía, que es la administrativa, que para nosotros es muy importante el trabajo que ellos realizan, ¿por qué? Tiene que ser un trabajo que tienen que estar atentos, porque los tubos de ensayos de vidrio, que son muy chiquititos, muy finitos, tienen que estar escritos con la sigla, con el número, que se le entrega al laboratorio. Ellos ya están acostumbrados porque han estado en otras campañas, o sea que para nosotros es importante que el personal administrativo que trabaje, bueno, sea de confianza para que el trabajo esté bien hecho, que estén atentos. Después ayer a la tarde estuvo Julia Spitia, por el cambio de turno, para que los chicos no estén tantas horas. Después va a estar con nosotros también Susana Nieto, el domingo, que es enfermera del hospital, también nos va a acompañar con las extracciones, y bueno, y va a haber otros administrativos. Sí, sí, las campañas que se hacen habitualmente, que son las campañas de vacunación, que nosotros salimos a lugares estratégicos, que es los que nos pide el programa, que si la gente no se acerca, nosotros tenemos que ir hacia la gente, que es nuestro trabajo, atención primaria, acercarnos hacia ello. Pero bueno, la gente está muy acostumbrada que cuando bien llega la vacuna, se hace una vacunación masiva, que es lo que nos pide el programa y los infectólogos nacionales y provinciales, que cuando más gente se vacuna, en grupo, en rebaño, que es lo que ellos le llaman, es mejor porque el virus deja de circular rápidamente. Porque, ¿qué pasa? Yo no tengo la vacuna y el virus me va a buscar a mí. Si vos tenés la vacuna, entonces cuando más rápidamente todos acudamos a vacunarnos, es mejor. Por eso cuando la gente a veces no acude, sobre todo por ahí la gente mayor que no puede, nosotros nos acercamos, o los pacientes de riesgo, los pacientes diabéticos, los pacientes inmunosuprimidos, nosotros nos acercamos. Bueno, cuando llegue la campaña de vacunación, nos vamos a extender un poquito más específicamente en el programa. Sí, sí, ha cubierto, recorren, es otro grupo que concurren los dos pediatras, suele ir Rosana Taita, la doctora Berardo, el doctor Nogueira, la enfermera Susana Nieto, las nutricionistas Corti, las nutricionistas Casado, que son las que habitualmente concurren a acompañar, y bueno, a los chicos se les hace control de vacunación, percentilo, para una vigilancia nutricional. Bueno, así es un programa que es importante para los colegios.